El ejercicio no sabe poder tocarlo despacio, pero el ejercicio es este, ahí, 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 ese ejercicio, cuando ya aprendan, hagan despacito, golpea la de un lado y cógela con el otro pie, golpea y coge con el otro pie, eso, golpea y coge con el otro pie, golpea con una y la coge con la otra. Ahora, vamos a hacer lo nuevo ahí, en conducción, dale, no, no importa que se vea el tiempo, la cuesta es que ustedes aprendan, cuando vamos a jugar, cuando vamos a jugar, cuando van a decir aprendiendo ustedes, vale, sigue, 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 conducción, falta la cabeza, porque ya delante es la peor, vale, como no, con un lado, Gracias.